¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos una vez más aquí en The Place of Rock y siguiendo un poco con esta temática de los singles, en un comentario vimos una muy buena sugerencia y entonces sí pensamos implementar un poco más esto de los singles, siendo que ya vienen estrenándose varios seguidos y en este caso vamos a hablar de varias bandas como Crossfade, pero en este caso nos estamos concentrando en The Amity Affliction este es un grupo de metalcore que ya lleva también unos cuantos años dentro de lo que es el género siendo uno de los sonados dentro del mismo, es un grupo que pues sí ha tenido constantes cambios integrantes sobre todo en la batería y en la guitarra, pero en este caso la banda está conformada por tres integrantes siendo Aaron Stringer el bajista de voz limpia y él es en general el que ha estado más tiempo en el grupo siendo de los fundadores, también está Joel Birch que él es el que hace generalmente los screams y la voz no limpia pero ya mencionaremos más adelante qué está pasando ahora con estos singles y también está Dan Brown en lo que es la guitarra, ellos tres se están conformando al grupo y están haciendo algo muy interesante, siendo que ellos en varias entrevistas ya han mencionado que para esta nueva producción que saldrá el próximo 24 de agosto pues será un disco un tanto diferente a lo que nos tienen acostumbrados lleva por título Misery, que también va a ser parte de la misma compañía que siempre les ha ayudado que es Roadrunner Records y en general han hecho un muy buen trabajo ellos son una banda australiana que ha estado siempre presente en el metalcore pero vamos a hablar ahora de lo que se está suscitando con estos dos singles cabe resaltar un poco que ellos nos tienen bastante acostumbrados y algo de lo que es más atractivo de ellos son sus videos, en general sus videos oficiales nos muestran historias un poco más complejas que nos dejan mensajes más profundos dentro de todo lo que es el grupo y su música, sus letras por ejemplo videos como Don't Lean On Me del disco Let The Ocean Take Me del 2014 o por ejemplo también videos como el de All Fucked Up del disco This Cool Be Heartbreaking del 2016 nos han mostrado que ellos sí le prestan mucha atención y sí se esfuerzan y le echan bastante coco al hacer videos oficiales, siendo que ellos siempre nos han tratado de mostrar un poco más este lado humano de lo que muchas personas pueden estar pasando de dificultades en el caso del primero por ejemplo lo que es la soledad, lo que es ese sentimiento de abandono de los chavos, de los niños y en otro caso en el siguiente video lo que nos muestran sería lo que es llegar al punto de querer suicidarse y luego como los amigos nos pueden ayudar a salvarnos entonces en estos dos singles que se acaban de estrenar hace un mes y el otro hace unos días nos están mostrando algo parecido en lo que son mensajes complejos con buenos videos y con buenas canciones bueno en este caso vamos a lo que sería hablar primero de lo que es el video y luego de lo que es la canción porque son dos puntos muy importantes como para entender esta nueva historia que ellos están manejando por lo visto van a ser tres singles los que van a salir antes del lanzamiento de Misery y en este caso ya van dos y por lo visto la historia está escrita más por Joel y además están los otros dos integrantes siendo los tres los principales y los protagonistas de esta historia que están manejando el 20 de junio se estrenó el primer single siendo I by Doomsday que pues el video tiene una duración como más de 7 minutos dado que nos están mostrando como el preámbulo a todo lo que está pasando y pues nos muestra lo que es en sí un grupillo de los típicos tres chicos malos rudos de una comunidad que en un bar se meten en un pleito con la persona equivocada y por lo mismo al que sería el principal que es Dane pues lo mandan a la prisión y un tiempo después que es un mes su amigo Mark lo visita y le dan la mala noticia de que su hermana que estuvo también involucrado en lo del bar fue abusada sexualmente por el que es el dueño de un banco donde trabaja y pues al salir él y sus amigos e incluyendo a lo que sería el novio de la hermana se ve que se empiezan a planear un plan como de venganza y acaba con el típico continuará lo que nos dejaba como a la expectativa de que iban a estrenar luego otro single ya dejando de lado los spoilers para aquí igual vamos a dejar los links para que vayan a ver los videos la canción es bastante buena pero sí es diferente a lo que nos venían presentando anteriormente en otras producciones de lo más notorio es la ausencia en sí de screams constantes ellos como buena banda de metalcore de antaño siempre nos habían mostrado los típicos screams y en este caso son realmente como más de acompañamiento en sí la única parte donde sí hay gritos más constantes es como por ahí del minuto 2.30 que ahí sí deja ir todo pero sí es muy notorio como ahora Arem y Joel son los encargados de cantar y es bastante agradable escucharlo o sea hay mucho potencial entre los dos igual tiene la canción una tonadita con teclados ahora como que le están metiendo más onda como electrónica por así ponerlo y hay una tonada de teclado que suena justo durante y un poquito antes del coro que es muy agradable muy como muy diferente que en general es una canción como con una base rítmica muy clara y que tiene muy pocas variaciones pero en sí es dinámica por así ponerlo entonces es una canción englobándolo muy disfrutable algo melódica y con un ritmo que te hará menear los pies o la cabeza constantemente y por lo mismo le vamos a dar una calificación de 8.5 dado que sí es un poco repetitiva y si ves la letra no es no se me hizo la gran cosa comparado con lo que nos han ido presentando anteriormente pero en sí sí la base musical sí se me hace que tiene esa esencia que nos habían ya presentado con this could be heartbreaking entonces si siguen conservando en este single esa esencia aunque con este cambio de la vocalización y estar dejando un poco de lado los screams es mucho más notoria la calidad musical exactamente y nos están mostrando ese gran potencial que tienen como banda y bueno luego de un mes aproximadamente ya para el 26 de julio al que estrenaron lo que es su segundo single feels like I'm esta canción ahora sí nos está trayendo algo más interesante igual tiene una duración de más de 5 minutos dado que es la continuación también de la historia que continuando con los spoilers trata sobre ya van a llevar a cabo el plan de venganza contra este vato y pues deciden pues enmascararse e ir a robar el banco donde trabaja dejando lo que es al novio afuera que es un policía y pues estos vatos entran y ya empiezan a golpear al vato y todo pero por mala suerte un policía que externo a lo que era el plan entra en acción y hiere a uno disparándole y entonces es donde demuestran que se llevan al vato a lo que es el patio del banco y ahí vuelve a terminar en sí el vídeo sí es notorio más corto todo y con menos como complejidad pero finalmente nos muestran al final un letrero que hice en el siguiente va a concluir la historia entonces nos dan a entender que en este periodo de tiempo yo creo que unos días antes de que se estrene el disco en sí nos van a dar el último single para mostrarnos más música y tenerlos ya totalmente listos para que el 24 de agosto nos den el disco completo entrando ya a lo que es la canción pues esta sí se me hace que va a ser una de esas canciones que va a causar muchas opiniones encontradas en esta canción ya se nota muchísimo más a lo que se refería la banda en varias entrevistas de que iban a cambiar su sonido de que iban a dejar los screams de un lado y que iban a experimentar un nuevo sonido que ellos tienen ganas de hacerlo y en este caso nos están mostrando una canción con más toques como electrónicos de teclado haciendo de esto un sonido bastante fresco para lo que es The Amity Affliction siendo que si lo comparamos con el single anterior como que ahí sí nos estaban presentando un poco más esa esencia del metalcore y en este caso no es que se haya perdido sino que es que están experimentando lo están modificando y moldeando a lo que ellos quieren hacer dándonos yo creo que de las canciones donde más está explotando la voz de Joel como voz limpia es excelente es algo que me sorprendió un tanto igual dejaron los screams ahora aún más como de acompañamiento y realmente están más como por debajo del agua pero si son captables y son disfrutables y donde entra lo más curioso y lo más interesante dentro de esto es que por ahí del minuto 1.01 es donde empieza otra vez esa tonada de teclado pero más clara y como haciéndose muy notorio ese sonido como electrónico que quieren experimentar que pues posteriormente se repite juntándolo con coros en voz limpia que le está bastante bien y de lo mismo por ahí del minuto 2.20 hay una pausa electrónica que sí saca de onda porque es algo muy nuevo algo que si escuchabas esta banda de antes si te va a sacar un poco de onda pues algo muy bien ejecutado desde mi punto de vista y dado que esta canción es más tranquila es algo experimental y nos está mostrando lo nuevo que traen le estamos englobando todo con un 8 dado que ahora nos da mucho más curiosidad ver qué es lo que van a estrenar como último single y aún más expectativa lo que va a venir como este disco Misery dado que pues si va a ser se me hace algo muy novedoso y pues buscando vimos que ya también en su página oficial le dieron a conocer lo que es la lista de las canciones y siendo que los singles van como en orden de la canción 1 o 2 entonces se nos puede dar a entender que la tercera canción va a ser Holy Earth and Heaven y pues esperemos ese sea el single o igual quien van a ser 12 canciones pueden elegir la que sea y con lo que nos están dando de probadita estamos dándonos a entender qué es lo que vienen presentando y pues como una pequeña reflexión que queríamos dar dado que se me hace que estos van a ser de esos discos tipo That's the Spirit de Bring Me The Horizon, tipo el de Asking Alexandra el último tipo el mismo Bullet For My Valentine que estas como bandas de metalcore que nos habían presentado un sonido durante su aparición en promedio del 2000 hasta ahora por ahí del 2012 y que ahora como que se han dado a esta evolución nosotros estamos optando por no generar desde ahorita malas expectativas vamos a esperar a que estrenen Misery y en base a eso vamos a generar nuestro criterio nosotros como The Place of Rock siempre nos han gustado las evoluciones siempre nos ha gustado que las bandas intenten algo diferente y este caso de Amelia Affliction nos está mostrando eso entonces nuestras expectativas están muy muy altas para ellos y ver qué nos traen como propuesta e igual una reflexión esta que yo siempre he pensado que los screams y los gritos nunca han sido realmente necesarios para expresar diferentes sentimientos en este caso ya viendo comentarios en los videos mucha gente se está quejando de que le falta metal, de que le faltan screams están criticando eso que es lo más común que se puede ver dentro de la comunidad dado que se están habiendo muchas modificaciones en estos grupos y nosotros solo opinamos que son evoluciones, son cambios que las bandas quieren implementar y ellos a lo largo de su carrera verán si quieren regresar un poco a lo viejo o si les agrada el dinero, si les agrada los fans que están ganando, les agrada lo que está pasando o en sus reflexiones ver qué es lo que hacen pero no hay que juzgar desde ahorita de Amelia Affliction negativamente dado que estos dos singles nos están presentando algo muy interesante y hay que ver qué rumbo decide agarrarle el grupo y nos gustaría que en la caja de comentarios si escucharon ya estos singles nos dijeran sus puntos de vista, sus opiniones y si son seguidores de Amelia Affliction qué les ha parecido estos cambios y si es muy notorio o no y cuáles son sus expectativas de este nuevo disco que nosotros como The Pleasure Rock estaríamos haciendo la reseña lo más pronto del 24 de agosto cuando se ha lanzado el disco bueno este video llega hasta aquí, esperamos les haya agradado igualmente estaremos viendo si hay grupos que vayan lanzando varios singles hablar de ellos y posteriormente hablar ya de una reseña pues más completa de lo que es el disco en sí igualmente avisando de que igual vamos a hacer la reseña del concierto de Sleeping With Silence que parece ser si va a estar la oportunidad de asistir y posteriormente también sería la reseña del de Jimmy Dworth si les gustó no olviden darle manita arriba, suscribirse al canal aquí está Mario en la grabación, yo soy Felipe esperamos les haya gustado, buenas noches, bye